Muy buenas a todos, aquí Litifor. Poneos cómodos que vamos a disfrutar de un nuevo episodio de multijugador online. En este caso vamos a jugar a The Last of Us multijugador y yo creo que vamos a echar una partidita de robo de suministros a ver qué tal se me da. Aquí estamos, estoy en la semana 9, día 5. He jugado un poquito más de la última vez que grabé The Last of Us, así que... Pero bueno, tampoco mucho más y tampoco he mejorado mucho. Tengo una misión ahora mismo activa, tengo que matar a 9 tíos con el fusil semi-automático en 3 días, bueno, en 3 partidas. Así que tengo que matar como mínimo a 3 en cada partida. Vamos a ver, yo espero poder matar a 3 en cada partida, porque vamos, si no mato a 3 en cada partida, no juego más al The Last of Us multijugador. Ayer estoy jugando bastante tiempo y la verdad que se me dio bien y algunos se me dio mal. No sé, no sé, no soy bueno, no soy bueno la verdad. Pero bueno, me gusta traeros cositas distintas al canal y como el multijugador, parece que le gusta a la gente. A mí también me gusta jugar al multijugador. Antes le daba muchísimo al multijugador, sobre todo al multijugador del Uncharted 3. A ese le he dado un montón, pero un montón. Y me gusta, pues por eso subo, de vez en cuando voy subiendo, por eso he subido esos 3 vídeos, bueno, con este el tercero, de multijugador. Subí Uncharted 3, subí Assassin's Creed y ahora voy a subir este. A ver cuál os gusta más y si hay uno de los 3 que os gusta más, pues o subo todas las semanas uno o voy cambiando. O a lo mejor en una semana subo uno de Last of Us y la otra semana subo uno de Uncharted. O si os gusta de Assassin's Creed, pues lo subo. O si no os gusta ninguno, pues no subo nada y punto. O subiré lo que a mí me dé la gana, que para eso es mi canal. Pues sí, si me gusta, pues lo subo. Si no me gusta, pues no lo subo. Si lo ve alguien, pues lo ve. Y si no lo ve nadie, pues no lo ve nadie. A mí la verdad es que me da igual. Yo lo hago para que el que lo vea, lo disfrute, se entretenga y se ría un ratito de lo malo que soy. Y bueno, vamos a empezar. Llevo aquí dos minutos hablando. Sin grupos, sin grupos. Que no se junten los grupitos. Que no me gusta que se junten ahí un montón de grupitos. O que se junten varios grupitos. ¡Oh, qué pronto! No me diga que esta partida ya está empezada. Espero que no. Como está empezada, me voy a cagar en todo. Porque a lo mejor está empezada, está a punto de terminar. Y pasa el día. Y no mato a los que tengo que matar. ¡Uh, esta partida! Bien, bien. Porque hay uno ahí. Uno en el 1, en el 5, en el 12, en el 10, en el 15, en el 16 y en el 8. Así que no son muy distintos. Menos este, que está en más semanas. Los demás están casi a mi mismo nivel. Y casi todo, no sé por qué... Ah, no. Este es inglés. Es que ayer jugué con una partida que eran todos españoles. Y bueno, eso está bien. Este es francés. Vale, ahora no va a salir ningún español. Este es español de España. Este seguro es español. Seguro, seguro. ¿Ves tú? Jalba... Español. ¿Ves tú? Melo DJ. Este no es español. Pues sí, es español. Ah, me pone ahí el Twitter. A ver. Twitter Carmelo Blas. Muy bien. Raiden 006. Italiano e inglés Reino Unido. Y... Ah, Bile. No está la... Y yo, y yo. Digo, ¿y Kakaroto quién es? Pues yo. ¿Plaza o distrito financiero? No. ¿Plaza del distrito o centro? Vamos a votar a centro. Pero va a salir la plaza. Y... Personalizado. Voy a poner tirador. Que para eso tengo que matar con semi-automático o con mira. Porque... O puedo ponerme personalizado 1. Fabricante y tirador de primera. Venga, vamos a poner personalizado 1. Y ya está. No pasa nada. Fabrico un arma cuerpo-cuerpo mejorada para matar a tus oponentes de un golpe. Sí, nunca me acuerdo. Siempre me matan a mí. Me vienen con las tijeras y me revientan. Y bombas cuando le estés apuntando. Ah, pues mira, eso no lo sabía. Pulsa R3 para marcar enemigos. Pues no lo sabía, ¿eh? R3. Vale. Ya sé cuál es. Que ahora mismo no me he acordado. Bueno. Nuestro objetivo. Nuestra misión. Matar a tres tíos. Con el fusil. Así que... Vamos a ello, ¿eh? Vamos a ello. Yo creo que podré matar a tres tíos con el fusil. Como no mate a tres tíos... Me retiro. Es que me retiro. Venga, Little Four. No juegues malo, multijugador. Si eres muy malo. ¿Para qué? Hay luciérnaga cerca. Esto es a vida o muerte. Venga, a vida o muerte. Vamos. ¿Puedo fabricar algo? Oh, sí. Vamos a fabricar una bombita. Y la vamos a poder dejar aquí. Por si alguno viene... A recoger este... Ese premio. Uh, aquí hay un botiquín. Cógelo. Cuidado, cuidado. Aquí hay otro botiquín. Vamos a cogerlo. Vamos a tirar por aquí dentro. Uh, ahí están ya. Ahí están ya los puntos rojos. Ya están matando ahí al personal. Bien. Hemos matado a uno. Si me gusta, equipo. Pero yo... Me interesa matar a mí. ¿Qué más puedo fabricar? Una daguita. Vamos a fabricarla. Nunca está mal. Los tíos están allí, eh. Los tíos están allí, eh. A ver, ¿dónde están? Está sonando el teléfono de mi casa. Pero como que no voy a ir... A cogerlo. ¿Sabes tú? Van por allí, van por allí. Míralo, míralo, míralo. Están ahí dentro. Míralo, 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 míralo. ¿Dónde están? ¿Dónde están? No me fío ni un pelo, eh. Va por allí corriendo. Ya ha explotado mi bomba. ¿O la han explotado ellos? Y ahí ha habido tiroteo. Venga, que están aquí. Equipo, venidse por aquí. Mira, 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 mira. Cómo va corriendo. Van por allí, míralo, míralos. Me queda una bala. Estamos apañados. ¡Oh, tío! ¡Mátalo, mátalo! ¡Mata a ese! ¡Ah! Tenía que haberlo matado antes. Me fueras curado. Bueno, no pasa nada. Ya he matado a uno. ¡Uh, ahí hay uno con un arquito! ¿Pero por qué no lo rematas? En vez de... De dispararle. Tengo que ir a... A recoger mi... Mis suministros que ha dejado. El cadáver que he matado. Pero anda, me pilla bastante lejos, eh. ¿Algo más que coger? No. ¡Uh! Un cóctel. Una bombita de humo. Y vámonos. Vamos a ir por mis suministros. Venga. Llevo mi sombrerito de Heisenborg. ¡Uh! Vamos... Vamos bien, eh. 17 a 13. Le estamos metiendo una buena paliza. Cogemos esto. Una tijera nada más. Tengo partes para comprar munición. No, no voy a comprar todavía. La voy a guardar. Venga, vamos. Que allí está la guerra. ¡Uh! Aquí un botiquín. Vamos a cogerlo. Bien, bien. Me ha tocado un buen equipo, eh. Eso es lo que yo quería. Cuidado. Esa bomba es de... De mi... De mi gente. ¡Uh! Hay un tío... Que no lo veo. Cuidado. ¡Quítate, quítate! ¡Ya ha matado otro! Bien, bien. Esta bomba no es mía. ¿Cuántos quedas de ellos? ¡Nueve, eh! ¡Uh! Siete balas. Venga, tengo que matar a otro mínimo. Venga, otro. Venga. Tengo que matar a otro como sea. Yo creo que... Siete más. Más cuatro que tienen. Creo que me dará tiempo a matar a otro, ¿no? Ahí vienen, ahí vienen. Me lo más que me ha tocado un equipito bueno. Que sabe lo que hace. A ver, ¿qué podemos fabricar? No podemos fabricar nada. Así que vámonos. Vámonos juntos. En este multijugador lo mejor es ir juntos. Unos con otros. Y cubriéndonos. ¡Uh! Ya están matando ahí a uno de los nuestros. Vamos a tirarle un cóctel. Para que despierte. ¡Vamos con taguita! ¡Vamos con taguita! ¡Vamos con taguita! ¡Vamos con taguita! ¡Ven aquí! Me he cargado a tres En una chispa Soy el puto amo Me he cargado a uno con el cóctel A otro con la daga Y a otro con el Con la mierda esta Joder, no puedo fabricar nada Voy a curarme, cúrate, cúrate Que viene uno Saca el fusil Este tiene un fusil Lo está curando ¿Lo va a curar? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Uh, mierda! Ha habido una puta bomba ahí, tío ¿Y el que yo he matado? ¿Se ha recuperado o qué? ¡Curadme, por Dios! Voy a estirar la puta pata Ya me han curado Ya me han curado para siempre Bueno, ya he cumplido El reto de esta partida ya lo he cumplido Que era matar tres Voy a conseguir... Voy a ver si puedo matar a más Voy a comprar más munición Y voy a mejorar Venga, vamos a mejorarla ¿Cuántas partes tengo? 700 Más munición, más munición, más munición Ahí, ahí Ya está Ahí, ahí Vamos bien pretechados Tío, una bomba me ha destrozado Lo que viene siendo la vida ¿Asistencia? ¿A quién he asistido yo? Yo no he asistido a nadie ahora Venga, solo quedan unos pocos Uh, la puta bomba ¿Dónde están? ¿Dónde están? Están aquí, eh Viene por ahí Viene por ahí Me voy a curar un poquito ¿Dónde está, tío? Está ahí Oh, tío No sabía que había otro al lado Suya No lo sabía Oh, ya estoy aquí Estaba esperando revivir Qué tonto estoy, tío Es que no tenía nada Si llego a tener un cóctel o algo O una bombita de humo Vengamos de una bombita Eh, botiquín No, paso Uh Ellos ya son cero Ya no pueden revivir más Hijo puta Tenía una armadura Solo quedan ocho refuerzos De los nuestros Pero ellos solo quedan dos Están aquí Lo estoy viendo venir Está ahí, está ahí, está ahí Está aquí Míralo, míralo, míralo Estaban aquí los dos Cabrones, están aquí Están ahí los dos Están ahí ¿Y yo, equipo? ¿Qué estáis haciendo? Están ahí los dos Venga, vamos ¿Cuánto llevamos de vídeo? Uh, un cuarto de hora Va bien, va bien Venga, que quedan dos Nada más Están ahí, eh Están ahí No puedo fabricar nada Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, que he visto uno Míralo, míralo, míralo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Y este cabrón con...? Ya está todos Ya están todos ¡Ja, ja, ja! He matado a 8 Me he portado muy bien Me he portado pero que muy bien Uh, 58 Necesito 50 Así que 18 suministros diarios Ya se quitan los hambrientos Y los enfermos ¿Y si he matado a 8? Porque eso me ha contado ¿Cuántos he matado? Nah, bueno, da igual Vamos a abandonar la búsqueda Porque vamos a dejar el vídeo por aquí Vio que ya no voy a grabar a otra Porque una ha durado un cuarto de hora Así que no voy a grabar otra más Espero que os haya gustado Pero vamos a ver ¿Cuántas eliminaciones? Ah, 5 5 al final Han sido 5 Pero si he matado a 8 Bueno, no he matado a 8 He dado a 8 tíos Pero no lo han eliminado Se han curado Pero en realidad Muertos han sido 5 Así que nada más Espero que os haya gustado Este episodio Bueno, este episodio Este multijugador La verdad que he pillado Un buen equipito Y he podido sobrevivir Cuando te pillas un equipito malo Sufre porque sufre Es que algunas partidas Te machacan Pero bien machacado Así que nada más Espero que os haya gustado Ya sabéis Si queréis más multijugador De The Last of Us Dejádmelo en los comentarios O si queréis que grabe Multijugador de la Uncharted 3 También Que está muy bien Dejádmelo también En los comentarios O yo que sé Cualquier otra cosa Ya mismo termina La serie de Crash Bandicoot Digo, uy La serie de Crash Bandicoot La serie de Dragon Ball La grande batalla de Dragon Ball Y también ya mismo Terminará God of War Ascensión Pero vamos Ya sé las series Que van a reemplazar Estaba pensando Crash Bandicoot Porque cuando termine God of War Voy a servir Crash Bandicoot 2 Y cuando termine Dragon Ball Tengo una serie preparada Para todos los viernes Que creo que os va a gustar Y va a ser un gran reto Para mí No sé cuánto durará No sé nada Lo iremos saliendo Sobre la marcha Sí sé sobre lo que va a ir Y cómo va a ser Así que nada más Espero que os haya gustado Podéis dejar Todo lo que queráis Podéis comentar Podéis suscribiros Y nada más Por mi parte Desearos un buen día O lo que queda de día O no sé Cuando estéis viendo esto Y nada más Nos vemos En el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! Chau!